¿Qué tal amigos de Código 7.3? Mi nombre es Gerardo Villazagar. Bienvenidos a este curso. Conócete a ti mismo a través del Enneagrama. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas y que le des clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video o una clase nueva. Este curso de Enneagrama ya lo iniciamos hace varias semanas. De hecho, ya tenemos 5 clases en nuestro canal de YouTube. Puedes entrar a nuestra lista de reproducción curso Conócete a ti mismo y ya hablamos acerca del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y hoy le toca el turno al número 6. Sabemos que todos tenemos un poquito de las 9 tipologías, de los 9 eneatipos, de los 9 tipos del Enneagrama, pero cada una tiene características especiales y diferentes. El número 6 tiene un gran miedo. El número 6 es aquel que le cuesta tomar decisiones, es aquel que busca seguridad en todo, es aquel que ve amenazas en todos lados, es el que vive en la incertidumbre, siempre pensando en la angustia o en la ansiedad por el futuro. ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y yo te invito a que reflexiones un poquito, porque tal vez tú conoces a un hijo, una hija, un hermano, un primo, tu papá, tu mamá, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu cliente, que finalmente es el que quiere verle la parte oscura a todo. Y si pasa esto, y si esto, y si lo otro, compréndelo, no te molestes con esa persona, porque ellos tienen una gran inseguridad dentro y tal vez lo que necesitan de ti es esta seguridad, esta confianza. No te molestes con ellos, más bien compréndelos. Y es decir, esta información te va a ayudar para relacionarte mejor con las personas que están alrededor tuyo. Y bueno, el número 6, cuando se descentra, el número 6 se descentra al número 3. Es decir, el número 6, cuando tiende al número 3, cuando está en su parte más egoica, en su parte más oscura. Entonces, el número 3, ¿quién es? El número 3 es la vanidad. El número 6 se oculta tras una máscara y una máscara de cobardía, porque tal vez esa inseguridad, esas dudas que él tiene, porque el número 6 también es aquel el que duda, duda demasiado, el dubitativo también le llaman. Entonces, el número 6, dentro de la parte oscura del ego, pues padece de ansiedad, de la angustia, del nerviosismo. Y el número 3, cuando está descentrado, tiende mucho a fingir, a fingir que todo está bien, pero por dentro sigue teniendo mucho miedo y mucha inseguridad. Al número 6, cuando está en la parte más luminosa del ser, en la parte de luz, se centra, se centra al 9. El 9 le da este componente de confianza, de coraje, de valentía. Cuando el número 6 llega, es el más contradictorio del número del enagrama, porque puede pasar desde una gran inseguridad, desde una gran angustia, hasta poder pasar y conectarse con la parte más valiente, que es la parte del 9, centrado en valores. El 6 rige su vida acerca de valores, basado en valores y principios. Al número 6, debido a tanto nerviosismo, que a veces, tal vez, en este periodo de crisis que todos estamos viviendo, le cuesta trabajo conciliar el sueño. Es decir, pasa noche sin dormir y eso puede afectarle demasiado en su salud y en su rendimiento profesional, emocional y con su familia. Es decir, si tú no duermes bien, vas a estar muy cansado y tu cuerpo no se va a regenerar. Entonces, al número 6, ante esas dudas que le asaltan, imagínate que ya te vas a dormir y de pronto empiezas a conciliar el sueño y te despiertas a las 1 o 2 de la mañana y ya no puedes, no puedes recuperar el sueño porque empiezas a darle vueltas al asunto y si pasa esto y si pasa lo otro y si mi cliente, mi proveedor, esto y empiezan a dudar. Entonces, al número 6, lo que le ayuda muchísimo es meditar. Medita, practica el mindfulness, la meditación, el yoga, todas esas prácticas que te ayuden a tranquilizar la mente. Es decir, como si tuvieras un estanque de agua y el agua estuviera turbulenta. Es decir, imagínate, tal vez tú has visto alguna fuente o algún espejo de agua que cuando empieza a llover, todas las gotas empiezan a caer sobre el agua y el agua está muy turbulenta. Cuando ya todo se tranquiliza, este espejo de agua llega a estar tranquilo. Es lo que le conviene mucho al 6. Y bueno, el número 6 también tiene alas. Las alas son los números que están a la izquierda y a la derecha de él. Puede tener ala 5 o ala 7. Esto quiere decir que es un subtipo. Si bien tu eneatipo principal o dominante es el número 6, probablemente tú puedas tener un subtipo 5 o 7 o alas, que es como la tenemos aquí. Entonces, si es un 6 con 7, probablemente va a ser un 6 y es decirte que el 6 es aquel que le gusta cuidar y proteger a los suyos. No le da su cariño y su protección y sus cuidados a cualquier persona. No, no, no. El 6 es muy protector, pero solamente de su círculo más cercano. Él sí se puede llegar a conmover por los demás, pero él quiere solamente ayudar a su círculo más cercano. Entonces, si es un número 6 con tendencia 7, es decir, con alas 7, entonces se hará muy sociable. Y el número 6 le puede dar una chispa de optimismo, pero pues en general el número 6 es aquel que duda, de duda de sí, pero es un número 6 que trata de estar siempre rodeado de las personas, de sus amigos, de sus seres queridos, a quien ayuda, de donde se siente él parte del grupo, de donde obtiene un poco de su seguridad, porque siempre está buscando a alguien más que le dé seguridad. El número 6 va a sanar cuando se dé cuenta que la seguridad la encuentra dentro de sí mismo. Y bueno, puede tener un ala 5. Si tiene un ala 5, entonces será un componente mental. El número 6, si duda y tiene este componente 5, será que todo lo basa en información. Busca datos, busca libros, busca todas aquellas seguridades que le puede dar la información y el conocimiento. Pero si solo se queda en el conocimiento, estaría realmente llegando a la pasividad, porque el número 6, valiente, cuando se conecta verdaderamente a esa seguridad interna, puede llegar a ser el más valiente del Enneagrama. Por eso te digo que es el más contradictorio de todos. Así es que, pues, ¿qué dudas te surgieron con respecto a este conocimiento? A mí cada vez me gusta más profundizar sobre estos temas y es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Recuerda, todos tenemos un poquito de todo. De hecho, los números 6 son aquellos que dudan incluso de su número del Enneagrama. Y he de decirte que si tú quieres que te mandemos por correo electrónico el test del Enneagrama, lo ideal, como yo ya lo he dicho en otras clases, es que tú mismo, a través de estas clases, tú puedas identificar. Por eso te invito a que no te pierdas ninguna de las clases. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y hoy vamos en la 6. La siguiente semana tenemos 7 y así sucesivamente hasta llegar a la 9. Después haremos una serie de programas para resolver dudas. Pero si tú quieres que te mandemos el test del Enneagrama para que tengas una idea de qué eneatipo eres, porque te digo, el número 6 es el que más duda. Me han escrito muchas personas y te dejo mi correo electrónico que es programacodigos73.gmail.com programacodigos73.gmail.com Escríbeme y a vuelta de correo electrónico te enviaré el test del Enneagrama. Muchas personas ya me han escrito y me han dicho oye Gerardo, ya hice el test pero no logro identificar. Cuando las personas dudan mucho acerca de cuál es su eneatipo es muy probable que el eneatipo sea el 6. Puede ser. Lo más interesante es que tú descubras por ti mismo a través de estos videos qué eneatipo corresponde con el tuyo qué eneatipo principal tienes Déjame decirte que este es un conocimiento que tiene miles y miles de años que en algún momento no fue accesible para todos pero que ha habido muchos investigadores a lo largo de la historia en diferentes partes del mundo que cada uno ha aportado su granito de arena para poder contribuir y hacerlo más accesible más digerible he de decirte que en particular yo tengo tres maestros de Enneagrama el primero es Héctor Bashkar un gran amigo que fue mi terapeuta también hace pues más de 10 años él fue la primera persona que me habló y que pude identificar que mi eneatipo era el 3 y de pronto identificar cuál será el eneatipo de mis padres de mis hijos no bueno de mis hijos no porque todavía no tengo hijos pero sí de mis sobrinos que quiero como si fueran mis hijos porque a veces actúan como actúan y también pregúntate si tú si tienes hijos pregúntate cuán bien podrías llevarte o cuán mejor podrías llevarte si conocieras esta información a profundidad y esto tiene una gran aplicación no solamente para las personas de tu familia o amigos sino también para tus compañeros de trabajo clientes proveedores como ya lo mencioné de hecho es un conocimiento que puede ayudarte muchísimo muchísimo y bueno ya te decía el primer maestro fue Héctor Bashkar al cual le mando un gran saludo que espero que esté viendo este video o que lo vea en algún momento gracias Héctor Bashkar por presentarme por primera vez en Enneagrama el segundo maestro fue Roberto Pérez un gran terapeuta argentino filósofo que también aprendo muchísimo de él he asistido a varias de sus conferencias y pues ha sido un gran maestro para mí y el tercer maestro es Borja Vilaseca que es el gran autor de un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? imagínate de lo que serías capaz entonces a estas tres personas y otros maestros más son de los que yo le he aprendido este conocimiento del Enneagrama así es que gracias Héctor Bashkar gracias Roberto Pérez y gracias Borja Vilaseca por todas tus enseñanzas así es que recuerda que si quieres que te mandemos este test escríbenos a programacodigos73 arroba gmail.com hoy hablamos del número 6 la segunda semana la siguiente semana vamos a hablar del número 7 la siguiente el 8 y así sucesivamente hasta llegar al 9 no te pierdas ninguna de estas clases suscríbete si todavía no lo has hecho déjanos muchos muchos likes revienta el botón de likes déjanos muchos comentarios aquí cualquier duda comentario que te haya surgido con respecto a este conocimiento de conócete a ti mismo que es algo que también los maestros griegos en su momento pues difundían y recomendaban conócete a ti mismo y entonces podrás ser capaz de comprenderte primero a ti de perdonarte de sanar tus heridas de enfrentar tus miedos de gestionar tu ego que es un gran maestro para conectar con tu parte luminosa y el ego nunca va a desaparecer pero si podemos nosotros gestionarlo y de manera que el ego no nos domine sino que nosotros dominemos al ego y que nos permita conectarnos con nuestra verdadera esencia esto fue Código 7.3 Gerardo Vidiazagar te agradece muchas gracias amigos que estén muy bien hasta la próxima recomiéndalo este video con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales porque si a ti te gustó imagínate lo bien o si te sirvió lo 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 de lo de gran utilidad que puede ser para otras personas te agradezco muchísimo gracias que estés muy bien hasta la próxima amigos gracias